Dice que en Hankou, en el crematorio de Hankou, ellos pueden quemar 576 cuerpos, personas, diariamente, durante el periodo desde el día 15 de enero hasta el fin de febrero, que era el periodo más fuerte, más serio, durante el periodo de coronavirus en China. Entonces, este crematorio, llamado Hankou, tiene en total 30 hornos, que estaba trabajando 24 horas sin parar. Vamos a ver la lista de todos los crematorios en Wuhan. En total, sale 86 hornos. Si con 30 hornos se puede quemar 576 cuerpos, entonces, teóricamente, con 86 hornos se puede quemar 1650 personas, diariamente, durante este periodo, que son 40 días, entonces, podrían quemar 66.000 personas. Sabemos que la cifra de las unas son 42.000. Y ahora, las cifras que pueden llegar son 66.000. Cogemos en intermedio 50.000, ¿vale? Solo en la ciudad de Wuhan. Según la cifra publicada, en el día 23 de marzo, en total, habían como 1.500 muertos en toda China. Imaginamos que la mayoría vienen de Wuhan. Suponemos que hay 1.500 casos en Wuhan. Entonces, la cifra real puede ser 30 veces más. 30 veces más, solo en Wuhan. Entonces, ahora volvemos a la cifra publicada en toda China. En el día de hoy, en total, hay 80.000 casos confirmados y 3.000 muertos. Con 30 veces más, sale 2.000.000 de infectados y 100.000 muertos, según nuestra teoría. Aunque nosotros no estamos confirmados, no estamos seguros de todo esto, pero por lo menos esta cifra puede ser una referencia para nosotros. Y también he visto otra noticia muy ridícula. Dicen que en una sociedad que persiguen a los cristianos, tiberanos, musulmanes, personas que hacen una pacífica meditación llamada Falun Gong, cuando todas las creencias están desaparecidas, incluso la vida de los muertos es innegociable. Desde aquí, se realiza el objetivo del Partido Comunista Chino. Desde tu cuerpo hasta tu alma, todo puede ser un producto. Muchas gracias. 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 Gracias.